Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy Marta, la encargada de la parte de nutrición de Pede Studio Hoy vengo a hablaros de las principales fuentes de grasas Ya hicimos las principales fuentes de proteínas Y bueno, es que les voy a comentar las principales fuentes de grasas que utilizo con los clientes o con mis atletas, ¿vale? Para que veáis un poco como, pues, qué alimentos utilizo más Pero antes quiero comentaros que, bueno, está la planificación o el ebook de Iván Pradesh, ¿vale? Con la que ha conseguido los 350 de sentadilla, los 200 de banca y los 380 de muerto Es una planificación súper top, tiene una parte teórica y una parte práctica La parte teórica del calentamiento, elección de variantes, por qué hemos, bueno, han planificado de una forma o de otra Y luego la parte de práctica donde os enseñamos toda la planificación Y que además con una calculadora que viene, un Excel, puedes adaptar esa planificación y hacerla vosotros mismos con vuestros pesos Y bueno, para una persona que no tenga un entrenador o que no pueda permitirse un entrenador Súper top, porque al final puedes hacer tu propia planificación, ¿vale? Es muy muy top Así que nada, echarle un ojo, está al 33% de descuento, está en el link de la descripción Y bueno, mirarlo porque está muy bien, ¿vale? Voy a hablar de las principales fuentes de grasa que utilizo con mis clientes o mis atletas Sobre todo, las grasas no nos da esa fuente de energía que a lo mejor queremos, ¿vale? En atletas de rendimientos de fuerza Entonces, no pongo muchas grasas en atletas de fuerza ¿Vale? Entonces, ¿qué utilizo? Sobre todo Aceites vegetales, los aceites vegetales, el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Hay mucha gente que no cuantifica el aceite que utiliza para cocinar o para alinear los alimentos Si es que es una chorrada, el aceite es muy calórico y al final hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, yo siempre pongo entre 5 y 10 gramos de aceite por cada comida Para cocinar o para alinear los alimentos, ¿vale? Siempre digo, son 5 gramos que puedes utilizarlos para cocinar o para alinear los alimentos Por ejemplo, si haces algo al vapor o así, por ejemplo, le haces una plancha antiadherente Que no vayas a utilizar nada de aceite, perfecto Pero luego puedes echarle un chorrito de aceite, pues te haces una ensalada, por ejemplo Pero si no, pues si utilizas esos 5 gramos para cocinar los alimentos Pues ya no puedes utilizar ese aceite para alinear la salada Por ejemplo, tienes que alinearla con vinagre y salsa, ¿vale? Es algo muy importante Que utilizo en una fuente de grasas más Muy, muy saludable, ¿vale? Después tenemos los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos siempre dejo a elección de la persona los frutos secos que quieran Obviamente hay bastantes diferencias entre frutos secos Pero, bueno, me parece que, bueno, que dar un poco de libertad en ese sentido Suele ser, pues, dar un respiro a la gente que está siguiendo la dieta, no sea estricta, ¿vale? Los frutos secos, al final, pues, elegido las que quieras Hay cacahuetes, anacardos, almendras, nueces Puedes utilizar los que te dé la gana, hay un montón, incluso semillas, ¿vale? Son muy interesantes también, las cremas de frutos secos sobre todo A mí me parece que ayudan muchísimo en etapas de volumen Porque al final son calorías, es muy denso calóricamente Al final es una crema que le puedes echar a cualquier cosa por encima Ya tienes 20 gramos y te tomas una cantidad bastante considerable de calorías Entonces, me parece también bastante interesante Otra fuente de grasas que utilizo Son, sobre todo, esto lo utilizo también en las meriendas y en los desayunos Meriendas en medias mañanas Lácteos, los lácteos, sobre todo, bueno, al final hay enteros, ¿vale? Que van a tener su fuente de grasa leche entera Quesos, yo sobre todo pongo quesos porque la gente Siempre es como, en la dieta nunca hay queso y yo siempre pongo quesos Que sean, pues, un poquito más grasos, ¿vale? Para cubrir esa fuente de grasas Y, bueno, lácteos enteros en general Yogures enteros, etcétera Y aguacate o guacamole, ¿vale? Que también me parece una fuente de grasa bastante interesante Y el guacamole, por ejemplo, echado en una tostada Pues está muy rico Y al final, quieras que no, pues igual No es líquido, pero está en forma de crema así Y es más fácil comerlo y más fácil mejorar Aumentar las calorías Al igual que echar aguacate o queso en la ensalada Pues también te aumenta las calorías con frutos secos, ¿vale? Al final las grasas vienen en alimentos como muy pequeños Que al final es muy fácil subir calorías a partir de las grasas, ¿vale? Otro lácteo que les he dicho que es muy interesante Por ejemplo, Yambraez lo toma en precama Para subir calorías El yogur griego es bastante graso Y al final, quieras que no, pues es muy interesante también Para subir calorías y para estar con las calorías altitas Si ya estás en un volumen, te cuesta comer En vez de tomar tu queso fresco batido Pues toma un yogur griego Le pones un poquito de prote para aumentar el requerimiento proteico Y listo, ¿vale? Es muy muy interesante Y luego, por ejemplo, en otros Que he añadido aquí otros Suelo utilizar, bueno, siempre tengo en cuenta las carnes más grasas que pueda tomar la persona, ¿vale? Como dije en el vídeo de la proteína Suelo poner salmón, salcinas, caballa, carne picada de ternera, grasas de pollo Hay, obviamente, huevos Hay una fuente de grasa Entonces hay que tenerlo en cuenta también Pues que son alimentos ricos en grasa Y hay que tenerlo en cuenta en el conjunto global, ¿vale? Como dije yo la otra vez En el vídeo de la proteína Yo tengo en cuenta las grasas totales No solamente lo cuento de los alimentos Sino de otros alimentos, ¿vale? O sea, no lo cuento solamente de los alimentos grasos No cuento la grasa que viene de aceite de oliva De aceites secos Los lácteos enteros Y el aguacate No, cuento todo Porque al final, quieras que no Si te tomas dos huevos Pues ahí tienes grasa Si te tomas carne picada de ternera Pues ahí tienes grasa, ¿vale? Entonces también lo tengo en cuenta Chocolate negro también Onzas de chocolate negro Añado a las ciertas Entonces también Bueno, es interesante también Sobre todo, pues un poco a lo mejor Para evadirte un poco de la dieta También es interesante Pues he hecho carne negro Y, bueno, simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Darle like si os ha gustado Simplemente, bueno Es como la otra vez Un vídeo bastante sencillo De los alimentos principales Que yo utilizo Como fuente de grasas En mis asletas Y en mis clientes Para que veáis un poco Cómo voy focalizando las dietas Y, obviamente, todo esto está personalizado Si a una persona no le gusta los frutos secos No le bebe de frutos secos O si no le gusta el aguacate No le voy a meter aguacate Pero, bueno Para que veáis un poco Por qué da un buen bobo Espero que os haya gustado Darle like si os ha gustado Comentadme lo que queráis Por comentarios Y contestando Y, nada Hasta el próximo vídeo Chao